Para la línea medicinal de té guaraní seleccionamos las mejores hierbas. Nuestro equipo de expertos investiga las propiedades medicinales, logrando las mezclas perfectas para tratamientos de diversas dolencias. Nos concentramos en que té guaraní sea más que un té, para que tu día sea más que un día. De la gran variedad de té guaraní te presentamos Relax Té, relajante y sedante natural. Ayuda a combatir el estrés y el insomnio. Té guaraní, más que un té. ¡Gracias!